según informó el gobierno colombiano en una operación naval en la que intervinieron 38 países se incautó más de 116 toneladas de clorhidrato de cocaína y 95 toneladas de marihuana en aguas internacionales entre el 15 de mayo y el 30 de junio de este año el presidente de colombia iván duque lo explicó así al hacer el anuncio es un esfuerzo sin precedentes y sobre todo muestra el compromiso multinacional en la lucha contra las drogas los decomisos se hicieron como parte de la séptima fase de la campaña naval orión en la que participaron 88 instituciones de 38 países y fue desarrollada contra el narcotráfico a nivel marítimo fruvial aéreo y terrestre en áreas del mar caribe el océano pacífico y el atlántico nunca antes en las operaciones contra el narcotráfico habíamos tenido una fuerza multinacional tan grande y nunca antes habíamos visto registrar tantos éxitos en incautaciones de toneladas de clorhidrato de cocaína entre otros alcaloides como la que hemos visto en esta tarea de las más de 116 toneladas de cocaína incautadas 70 fueron interceptadas con la participación directa del ejército colombiano según indicó el comandante de la armada nacional almirante gabriel pérez y